Si Morata y el Real Madrid quieren, Morata será jugador del Atlético de Madrid. Están negociando, al parecer, pues la cosa podría salir en torno a los 50 millones, 45, pero si Morata quiere, porque es el que tiene la última palabra y también el Real Madrid, si hay dinero por el Atlético, Morata será jugador del Atlético de Madrid. Ya hay negociaciones, y no puedo decir más, porque no sé si las negociaciones son con el representante, es con el club, eso ya no lo sé. Y el primero que ha sonreído, que se le ha iluminado la cara con una sonrisa, es Juan Gato. Bueno, ¿te gusta? Me gusta mucho, a mí Morata me gusta mucho. Lo que pasa, que, y ahora hablaremos de la imagen que hemos sacado antes, que yo creo que es un nombre que está en la mesa, pero no es una prioridad para el Cholo. Que es un nombre que estamos hablando, sí, pero que sea una prioridad para el Cholo, eso es lo que yo dudo. Yo creo que el Cholo quiere a Higuaín, pero es que el Napoli pide 80 millones. Y el Cholo no va a pagar el Atlético por Higuaín. ¿A Cavani o Diego Costanz? 80 millones. Este chico es de Madrid, ¿no? Sí, es de Madrid. Sí, Madrid. Gracias.